Música Me dices que trate a toda costa de olvidarla Que trate de mis brazos arrancarla Como se ve que no estás en mi lugar Música Me dices que piense que es deseo irrealizable Lo mío no es capricho y tú lo sabes Porque yo a ella la quiero de verdad ¿Y tú qué harías si ella tratara de besarte? Si ella tratara de abrazarte Si ella te dijera que te quiere ¿Qué harías tú? ¿Y tú qué harías? Si ella te cantara en el oído Si ella te dedica mil suspiros Si ella te confiesa que su mundo Eres tú ¿Qué harías tú? Música ¿Y tú qué harías si ella tratara de besarte? Si ella tratara de abrazarte Si ella te dijera que te quiere ¿Qué harías tú? ¿Y tú qué harías si ella te cantara en el oído? Música Si ella te dedica mil suspiros Si ella te confiesa que su mundo Eres tú ¿Qué harías tú? Música 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 Música